Top 10 de McDonald's que fueron un fracaso. Bienvenido a WatchMojo Español. Mac Spaghetti, borralo. Flaco, quiero comer mal, no quiero comer una pasta. Productos de McDonald's que fueron un fracaso. Para esta lista, analizaremos algunas de las ofertas de su menú más infructuosas que la cadena ha ofrecido a lo largo de su existencia. Pero no incluiremos productos no alimenticios fallidos que la compañía pudo haber desarrollado. No parece tan malo ese. ¿Eh? Se vende pescado en McDonald's, afuera se vende. Que la mayoría comía de niño. Dicho esto, la mayoría de los clientes prefieren... Las publicidades del año del orto son buenísimas. ...en que McDonald's se mantenga alejado de los productos de mar. El extraño... Amigo, literalmente tenés que ponerle 2 kilos de cheddar para que te guste eso. ...brebaje llamado croquetas McGrathin se siente como el resultado final de ingredientes secretos que salieron mal. El gurakoro, como se lo conoce en Japón, consiste en camarones molidos, puré de patatas y macarrones fritos. Todos mezclados en una empanada, más una salsa marrón misteriosa. Formando una desventura culinaria. ¿Qué? Flaco, poneme un pati vuelta y vuelta, 10 minutos. Fue creado para Japón, pero... Adelina, Japón no estaba interesado. Al parecer... Y no, lo van a comer en otro lado más rico. El extraño marketing tampoco ayudó. ¿Nyo-nyo? ¿Vacata? ¿Vacata, ño? ¿Vacata, no, bebé? ¿Catashima, gracoro? ¡Ay, Melaminí! Número 9, alitas poderosas. Bueno, dime qué ha pasado. Estamos jugando por los Mighty Wings. ¡Wow! Esto lo entiendo que lo hayan querido hacer. Popular. De acuerdo con la mayoría de los consumidores, no había nada espectacularmente malo acerca de estas alas. Simplemente no eran buenas. Algunos, pero, encontré las crispy Mighty Wings más cerca a la fría de chiquen. No me parece una mala idea. De hecho, ahora se venden las nuggets. Poneles. Es como... No es lo mismo, pero tiene el mismo... Es como lo mismo. Igual, en este caso, no me parece una mala idea. ¿Entendés? Como que está bien que McDonald's venda Chicken Wings. Me parece como normal. Se ve que la hicieron como el orto y listo, y perdieron. Aparte, obvio, KFC le parte el agujero del orto. Entonces, KFC le gana toda la vida. Entonces, no le va... No le conviene. ...los consumidores por elegir otras alitas. Las ventas fueron tan bajas que McDonald's bajó el precio de un promedio de un dólar por ala a 60 centavos. Cuando le bajan el precio porque está derrumbado. Número 8. Sandwich de bistec picado. Only McDonald's puts it all together. 100% pure beef. Nadie te cree, McDonald's. Nadie te cree que hay 100% pura de carne. No me mientas más con eso. Es un patio horrendo, pero está buenísimo. Número 7. Mac Hot Dog. No, no, no. ¿Qué son? El kiosquito de la esquina que hacen un pancho, boludo. Salchichas o hamburguesas. Esa es la pregunta más común en una parrillada en verano. Entonces, ¿no son las salchichas un éxito garantizado para cualquier franquicia de comida rápida? Eso es el heavy, boludo. Bueno, McDonald's y las salchichas tienen una historia larga y complicada. De hecho, el fundador de McDonald's... Amigo, el pancho... O sea, fuera... Hablando fuerte y claro. El pancho se come en tu casa. El único caso donde comes un pancho fuera de tu casa es porque pintó el mega bajón y ahí a un kiosco y fuiste y pegaste un pancho. Después de una joda o de 4 a.m. Pero el pancho se come en tu casa. Hacetelo vos, boludo. Si no lo haces con esa... Lo hacen con un agua que está estancada del 2004. El pancho ese. McDonald's, Ray Kroc, prohibió los hot dogs en sus restaurantes porque no hay forma de saber qué hay dentro de él. Ah, el McPancho se hunde, ¿no? Luego de su muerte, en el 84, se realizaron intentos de introducir salchichas en los McDonald's de algunos mercados selectos de Norteamérica y el Reino Unido. El McPancho es una locura. Pero una y otra vez, simplemente no lo logran. Incluso se ha intentado... ¿Quién verga va a pedir un pancho? Número 6, McLean Deluxe. We're here because McLean Deluxe is 100% delicious. Dos palabras que no van juntas. McDonald's y sofisticado. Otras dos palabras que no puedes combinar. McDonald's y saludable. Si es bajo en grasa, no puede ser delicioso. ¡Banco a morir! La línea Deluxe presentó una línea completa de sofisticados productos McDonald's para adultos, incluida esta hamburguesa supuestamente saludable y baja en grasas. Alcanzó el contenido de grasa más bajo usando 90% de carne magra y agregando agua para reemplazar la grasa faltante. No me mientas más, McDonald's. Ya te expliqué. Ya te expliqué. No me mientas. No quiero ir a un Green Eat. Quiero ir a un McDonald's. Haceme daño y ya está. Ya sabemos. Pero ¿cómo lograrían una buena textura? Usando algas. El carragenano. Un extracto de algas marinas. Es un agente espesante aglutinante común utilizado en alimentos procesados. Se consideró que esta hamburguesa seca carecía de sabor a pesar de los aditivos de sabor, por lo que se ganó el sobrenombre de McFracaso. McFaith. No, esto es borralo. Inmediatamente borralo. Y en el McDonald's tuviera fe en este producto. La gente busca comida rápida porque no quiere volver a comer lo que ya... ¿Qué es esto? Por favor. Comió en casa. ¿Estás serio? ¿Eres espagueti? ¿No te gusta el espagueti y los bolsos? McDonald's lo intentó en Italia y obvio... ¡En Italia aparte! Realmente no resultó. Claro. Pero en Italia literalmente haces media cuadra y tenés un local que vende... Un restaurante que vende pasta. Tardaba mucho en prepararse. Le faltaba sabor y simplemente no pudo satisfacer los antojos de los clientes de McDonald's. Ellos querían comida rápida. ¡Qué una morrisa! Lo más extraño del McSpaghetti fue un éxito sorpresa en Filipinas, donde todavía lo encuentras. ¿Eh? Número 4. Hula Burger. Ok. El mundo es rarísimo. Este fue... Qué buena película, por favor. ...muy malo. Si bien muchos productos McDonald's han fallado debido a problemas de precios o comercialización, Hula Burger era simplemente un mal sándwich. Puede ser la franquicia de comida rápida más grande del mundo, pero su hamburguesa de piña... ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea? ¿Quién autorizó y avaló que esa era una buena idea? O sea, hay todo un grupo humano de empleados de McDonald's que lo tienen que borrar inmediatamente. Fue una mala idea. O sea... Antes, los católicos estrictos no comían carne los viernes, por lo que la compañía pensó que podía capitalizar ese grupo demográfico con este sándwich sin carne. Eh, pero con ananá. ...de pescado era más deseable que una rebanada de piña y queso a la parrilla. El Hula Burger fue retirado de los restaurantes poco después de su debut. Número 3, Mac Africa. Era una hamburguesa envuelta en pampita, vendida en Noruega y en honor a los Juegos Olímpicos. Pero el hecho de que Sudáfrica sufrió una de las peores carencias de alimentos en 2002, con un estimado de 14 millones de personas con necesidad urgente de ayuda alimentaria, demuestra que el mal gusto no fue necesariamente por la hamburguesa en sí, sino por el nombre y el momento. McDonald's pidió disculpas y... ¿Pero qué tenía? ...permitió que las agencias de ayuda humanitaria coloquen carteles y cajas de donaciones en sus restaurantes. Sin embargo, no dejaron de vender el producto hasta septiembre de ese año. Y luego volvieron a sacarlo al mercado el 2008 para los Juegos Olímpicos de Beijing, también con fuertes críticas. Número 2, Mac... No me parecía tan grave igual. Aparte lo vendieron. Mac DLT. Cuando se trata de sándwiches de comida rápida fallidos, esta es una leyenda. Podríamos describírtela, pero dejemos que Jason Alexander lo haga. A ver... ¿Qué tenía? Tomate y lechuga, banco, amarilla. El hecho de que tuvieran problemas y extra poliestireno para construir este recipiente doble de hamburguesas únicamente para mantener el tomate y la lechuga fríos y crujientes es encomiable, pero muy innecesario. Además... Es una magnífica, claro. Yo como eso, boludo. ¿Quién te compra comida rápida cuando quiere algo rápido, fácil y listo para comer? Tratar de combinar las dos mitades de la hamburguesa sin perder los aderezos podría no ser difícil, pero aún es suficiente para arruinar la comida rápida. I'm just saying they have all the ingredients for Mac DLT. Incluso ahorita Franklin no pudo convencer a los clientes. No entendí, o sea, el problema era que... Te lo dan por separado, rarísimo, así, no sé. Te lo dan por separado, claro, claro, rarísimo. Tenía que juntar las tapas vos, pero bueno. Ay, tapas para acá. Igual, la llama magnífica y viene junto. O sea, es lo mismo. Número uno. No vendés pizza, vendés hamburguesas. A finales de los 80, McDonald's tenía el 40% del mercado estadounidense de hamburguesas, pero las ventas bajaban a la hora de la cena. Las mega franquicias como Pizza Hut dominaban ese horario. Debido a esto, McDonald's se propuso ganar las tres comidas. Y aunque tuvieron varios intentos fallidos en el pasado, como las pizzas de tamaño personal de fines de los 70 y otras de varios tamaños en años posteriores, incluyendo su mini pizza o pizza de bolsillo, cuando ofrecieron su pizza fresca y al horno, pusieron todo su esfuerzo. Tan loco, amigo. La pizza fue razonablemente bien recibida, pero no en el tiempo de espera. Para una franquicia que siempre se caracterizó por su servicio rápido, esto fue un factor decisivo. La pizza era una traba en los engranajes de la cocina de McDonald's. Y sí, pero no hay nada que ver. De los 90, el sueño de la pizza de McDonald's estaba muerto. Aunque algunos restaurantes ofrecieron algún tipo de pizza hasta el año 2000, se supo que dos restaurantes en los Estados Unidos aún ofrecían el platillo de una forma u otra. No sé, la verdad, confío en la lista, porque en realidad no... Lo sé, porque, o sea, vos me presentaste los productos, no sé si hay más productos de mierda, pero... Había, o sea, había un par que no sé si eran tan... No sé si eran tan malos, pero el McPuncher era un desastre, eso seguro. ¡Gracias!